Muy felices por los resultados de estas elecciones docentes que se dan cada cuatro años. Muy felices por esto, muy felices porque realmente el trabajo que ha tenido la Junta Electoral ha sido impecable. El trabajo que han realizado los apoderados de la lista 2 de primaria con Beto Alegre, en la lista 22 en secundaria con Irene Hernández, ha sido un trabajo impecable. El equipo de trabajo que se consolidó en una ramificación territorial y provincial realmente demostró que se llegó con la propuesta a toda la provincia y que esa propuesta era sólida, era transparente, se desenmascaró absolutamente todo. Nosotros defendemos un modelo provincial, un modelo misionerista, defendemos la gestión del gobierno educativo en función de la atención que tienen a las demandas que realiza la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Hay una articulación, hay una funcionalidad que tiene que ver con atender los derechos laborales de los compañeros, de los docentes, en atender a la educación pública con, digamos, una gestión eficiente, eficaz de puertas abiertas. Y eso no es menor, digamos, a un gobierno educativo que está cumpliendo el 10 de diciembre un año de gestión con una ministra, Ivone, con un gobernador que también es docente, con un presidente del consejo, una jefa de gabinete, una secretaria escolar. Bueno, la verdad que hay vínculos que han desarrollado un nivel de confianza que le hace bien a la educación misionera y le hace muy bien a los trabajadores de la educación misionera. Y esto es lo que pusimos en valor a través del Fretemis y que fue votado mayoritariamente por las bases docentes de la provincia de Misiones. Y eso a nosotros nos alegra. Nos acompañó la victoria y esa victoria significa volver a inyectar energía, nuevas propuestas para el 2017 con un equipo consolidado a través del Consejo General de Educación, en el caso de secundaria con Pinino Itzi, en el caso de primaria con Márquez, en el caso de la Junta con Marlene Daluz, que está aquí conmigo, en el caso también de Hilda Ratke, de Mónica Rúa, en el caso de secundaria con Luis Moro, que va a ser la primera vez que la educación técnica va a tener un vocal titular presente en la Junta, digamos, si eso no es menor, y también bienvenida a Pereira. Así que hay realmente un equipazo, un equipazo de buena gente, gente laboriosa, que ha podido plebiscitar junto al sindicato cuatro años de gestión, que eso es lo que procedió, eso es lo que pasó, digamos. Realmente se plebiscita gestión y vamos a fortalecer nuevos objetivos para el año 2017 porque queremos más estabilidad para los docentes, porque queremos avanzar en la discusión de más derechos laborales para los trabajadores en una apertura de discusión de lo que es la actualización del estatuto. Es decir, tenemos todavía por delante mucho para hacer, pero terminamos un año con la satisfacción de saber que la docencia misionera sigue apoyando el modelo misionerista, sigue apoyando a este sindicato, sigue apoyando a nuestra agrupación Adomis, que es histórica y que a nosotros nos da suficiente respaldo como para festejar un 2016 con un triunfo que realmente consolida el proyecto que llevamos adelante. Adiós.